Quiero ver más allá de tu sonrisa, ver el sol debajo de tu camisa Sentir el calor que tu cuerpo produce en brisa Y te pido permiso, a ver si aceptas mi premisa Te juro que es un arte verte desnudar Es hermoso ver capullos en el piso y la mariposa volar Más hermoso es verla acercar Y que coso aterrizar en mis labios a mí me haga despegar Y siento el universo caminar por mi mente cuando te inclino a besar Y no puedo aguantar ni los ojos cerrar Porque no hay nada más bello que sonreírle a la persona a quien acabas de besar Si se va a acabar el mundo que se acabe con un beso ahora Y pregúntale a tus labios porque a mi corazón enamora Y quiero yo estar y no dejes despertar junto a ti Junto a ti Me tienes atravesado con una espada Y me encanta cuando ya no tienes nada Decoramos de sudor toda la sala porque es amor de pantera el que te tengo acostumbrada Y quiero yo rozar cada parte de tu piel Y perder la cabeza en tu cuerpo de tanto conocer Y repito que me encanta tu mirada Porque es ver nuestra alegría celebrada Y no perdemos el ritmo nunca Aquí ando loco pensando como es todo con la persona indicada Yo olvido todo el pasado Las memorias son difuntas en que en paz descansen lo que yo no descansaba Y aquí descanso mejor Junto a tu lado No creo que exista error Junto a tu lado Siento el verdadero amor Y si se va a acabar el mundo que se acabe con un beso ahora Y pregúntale a tus labios porque a mi corazón enamora Y quiero yo estar Y quiero yo estar Y no despertar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Y si se va a acabar el mundo que se acabe con un beso ahora Y pregúntale a tus labios porque a mi corazón enamora Me enamora Y quiero yo estar Y no despertar Junto a ti Junto a ti